Bueno, antes de continuar y de ir con Fernando, quiero nada más agradecer a la organización UAPSO, UAPSO, Unidad, Autonomía, Progreso, Soledad y Organización, por este inmerecido reconocimiento que me hicieron llegar, cosa que les agradezco mucho, les agradezco mucho la dedicatoria, las palabras que dicen de mi persona, muy amables, y decirle a María, a la trabaja social María Magdalena Sarmiento Gaitán, que muchísimas gracias por este, repito, por este reconocimiento y gracias por sus palabras, muy amables. Muy bien, ahora sí vámonos con Fernando Quintana. Adelante, Fernando. Gracias, Claudia Juan Manuel, continúan los accidentes viales esta mañana, desgraciadamente, tenemos que mencionar de otro choque múltiple, donde deja bastantes daños materiales en vehículos de reciente modelo, este es el que se registró justamente en la Manuel J. Clutero, Gilotepec, camino antiguo a La Rosita. Claudia Juan, a la orden del día, los accidentes de muy temprano empezamos con esto, y bueno, pues acá son tres vehículos, tres vehículos, una camioneta Fourscape, de muy reciente modelo, Claudia, en color arena, la cual tiene daños de consideración en toda la parte frontal, y luego, pues prácticamente están atravesados todavía, en la Manuel J. Clutero, Gilotepec, justamente en la entrada a La Rosita, dos vehículos, un Ford Focus, el cual tiene los golpes prácticamente del lado del chofer, todos, y de la parte frontal, y el otro vehículo involucrado de reciente modelo, es un Nissan Sentra, Claudia Juan Manuel, que tiene todas las bolsas de aire reventadas, todo el frente reventado, y bueno, pues el tráfico vehicular está intenso, justamente aquí en Manuel J. Clutero, y camino antiguo a La Rosita, están trabajando los elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal, también se encuentran ya las aseguradoras, por los vehículos de reciente modelo, y afortunadamente nos dicen que no hay personas lesionadas, con muchísima fortuna esta mañana, este accidente vial, en cuanto a personas lesionadas se refiere, Claudia Juan. Bueno, pues no paran los accidentes, ciertamente, pero no paran esta mañana, y eso que son las 8 con 28, todavía le falta la mañana. Y ya muy temprano les mostramos el vehículo de Paso de la Victoria, Claudia Juan, el de Paso de la Victoria, y luego el de viaducto, y luego la volcadura de Juan Pablo II y Arizona, y ahorita nos están reportando una persona atropellada, ahí en Juan Pablo II, a unos cuantos metros de donde se registró la volcadura. Y aclaramos, y aclaramos, es de día, y no está el alcohol de por medio, aclarando también. Por eso en Juan Pablo II debe de haber retenido las 24 horas. otro accidente que está en estos momentos registrándose, en Libertad, y Municipio Libre, justamente bajando el nuevo distribuidor Vial Sanders, ahí hay más movilización, porque ahí se están pidiendo unidades de rescate o de Cruz Roja. Bien, nada más. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Fernando? Es lo que tenemos, Claudia, gracias. Buen día. Buen día. Bueno, Volver a insistir, Claudia, en que las condiciones del clima están en grado de congelación ahorita, las temperaturas, disminuye su velocidad, disminuye para evitar cualquier contratiempo y, sobre todo, que ponga en riesgo su vida y la de los demás. Definitivamente. Y cortesía, ¿verdad? Cortesía, señores, que es algo que se carece en Juárez. Pones tú, quieres pasar al otro carril y no te dan. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? Así esté a 10 metros el alto. Sí, ¿cómo se te ocurre? Se pasan para que no te... No, no, no. Y si se descompone el de enfrente, que Dios te ayude, ahí te quedaste atrás. Así es. Porque detenerte tres segundos para darle el pase. No. No, no. ¿Se te va el concord? ¿Cómo es posible? No, no, no. Yo entiendo, entiendo. No, no se puede. Es demasiado lo que va en juego con esos tres segundos. Luego no alcanzas a la negociación que tienes que hacer tan importante, ¿verdad? Bueno.